Hola a todos, estamos con un nuevo video de el canal y bueno pues en esta ocasión como estaramiento pues estamos en un nuevo video de Free Fire Banda El día de hoy me estás reaccionando a la nueva actualización que acaban de meter, estas van a ser mis primeras impresiones Y bueno también seguramente vaya, si pusieron un nuevo looky de oro voy a hacer los tiros y todo eso Banda Pero bueno Banda vamos a estarle dando duro, me voy a jugar una partida o algo, vamos a reaccionar a lo nuevo que han metido Que se ve que ya metieron nuevas skins de la incubadora también wey, metieron una nueva arma de looky de armas wey También decían que iban a meterlo y bueno wey pues ya tenemos también aquí nuevas ofertas y demás Un nuevo inicio de sesión, también te van a dar el icono de esta skin nueva que metieron wey que es Shani Así que bueno también esa no sé cuánto vaya a costar, uy mira, ok regalitos Wey oye oye ya se ve diferente la interfaz eh wey, volvieron a poner duelo de escuadras Pero eh creo que ya es una nueva versión, algo así había escuchado eh, no estoy 100% seguro La nueva versión ha llegado con ella el personaje Shani, el modo juego favorito duelo de escuadras regresa Recuerda que la nueva versión llegará con muchísimas sorpresas para ti Oh mire ya está el fondo diferente también wey Oh esto lo cambiaron también, nice Oye, bien, bien por Free Fire wey la verdad eh, o sea sinceramente les quedó muy bien wey Como les digo me gustaron las animaciones Eh, me gusta, me gusta lo que está haciendo Free Fire la verdad wey Y bueno acá está gente, las nuevas incubadoras Que de hecho esas skins wey me suenan a que ya las había visto antes eh Me suenan a que ya las había visto antes wey, no sé si ya las hayan puesto antes Tengo 5 tiros de la de la incubadora por los, por lo del evento que habían regalado Ok wey tenemos la nueva skin de Lucky de Oro Pues parece ser que al final no fue ninguna de las que dijeron Porque dijeron que iban a meter la, la skin esta de, de un, es como una calavera de charro o algo así wey Y todo eso wey Eh banda ya saben, si están viendo este video quiero que sepan que hoy va a haber un directo Ya que es miércoles, va a haber un directivo a las 8 y media Eh, hora central de México acá en el canal de Youtube Voy a estar jugando pues el duelo de, de escuadras y todo eso Y voy a estar jugando con suscriptores y todo eso También van, van a abrir el modo ráfaga también Pero entonces gente lo voy a ver al ratillo Eh, en directo, en directo voy a estar jugando con miembros del canal Con miembros y con suscriptores ok Pero voy a darle prioridad obviamente a los miembros Eh, así que bueno es su ventaja no, de los que son miembros Y es muy barato vale un dólar al mes wey Literalmente es lo que te cuesta un lonche en la escuela wey Así que con que te ahorres lo de un lonche Un día que no tengas hambre Dices ok hoy no voy a comer porque pues no la verdad no tengo hambre Me come una manzana y un plátano y ya con eso wey Y ya me suscribo al recans para jugar con el wey Y para tener la insignia perrona y para estar en su clan En esta ocasión gente vamos a hacer los tiros ya de esta skin Para bueno, nos la van a dar si o si wey 100% real no fake O sea esto es, ahora si que es un hecho wey Es un hecho que me van a dar esta, esta skin Porque tengo muchísimo oro Tengo muchísimos vouchers wey Si no me la llegan a dar neta Sería algo demasiado pasado de lanza wey O sea sería una probabilidad mínima gente Este video seguramente va a ser Un video extra wey No sé si neta vaya a jugar una partida en este video Porque más que nada este video era para reaccionar a lo nuevo Ya que pues los miércoles Los días que hago directo no suelo subir video Pero si suele haber una actualización o así Subo un video extra Para reaccionar y ver lo nuevo que han metido y todo eso Y pues comentarles que pienso no yo de esto wey Sinceramente las animaciones gente como les digo De la interfaz y eso me gustaron mucho Se sienten super fluidas Neta por eso Para eso Free Fire si le doy un punto wey Un punto La skin esta wey La skin nueva de Lucky Royale de Oro Sinceramente Le doy un Del 1 al 10 wey Le doy un 6 wey Sinceramente no me gustó tanto O sea Se me hacía más chida la skin anterior La de Mariachi Y también Siento que han puesto mejores skins wey Pero bueno no Está bien wey O sea es algo diferente Aparte pues va como Entre comillas va con la temática de De esta cosa Del evento de Halloween y eso Pero bueno Está bien wey Ese muñeco que trae Es como un muñeco voodoo Wey no me No me ha salido eh Y ya llevo 73 tiros más o menos wey Vamos a hacer otros 10 O sea Que está pasando aquí wey Que está pasando aquí wey ¿Por qué no me sale brother? Eh O sea yo creo que Bien Felicitaciones Ah eso está chido wey O sea está chido eso de que te feliciten y tal Pero bueno banda Vamos a jugar una partida rápida Con el La nueva Skin wey Vamos a jugar una de duelo de escuadras Rápido Ah mira Pusieron para EP wey también No sé si Ahora pues no va a ser No wey Muchas veces te sobraba dinero Y no sabías ni que hacer con el dinero Mira ahí va un vato wey Ahí va un No Brother Te digo wey Ay wey No 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 Corre 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 Está chida la skin eh wey O sea se ve ¿Sabes que me gustó la skin? Me gustó el sombrero ¿Sabes que deberían hacer aquí wey? Oh Oh vieron esa gente Esa recteada wey Lo acabo de humillar tremendamente eh Voy a curarme rápido Mira ahí está un vato Les digo ya metieron lo del hongo Eso está Eso está bueno eh Que hayan metido lo de Para poder curarte el EP con el Con el honguito gamer Ahora sí que la M500 wey O sea hubiera sido la única Pero una probabilidad No Se metió No wey Estaban todos vivos La única buena O sea una buena cosa hubiera sido Comprar la M500 Pero bueno Era la rola de pistolas La ronda digo La rola Voy a comprar la La P90 wey Voy a comprar la P90 gente Y que sea lo que Dios quiera wey Ahora sí wey Ya con P90 ya No hay manera de que me ganen wey Yo con la P90 Cuando quiero ser una bestia wey Me convierto A huevito con Katsu Carnal Mira nomás Mira nomás Mira nomás El chico percebe wey Rematenlo maestros Ahora sí Que decían wey Ahora sí Que decían Carnales Eh No que muchos No que muy perrón El vato No que muy perrones No que muy proazos Ahora sí wey Ahora sí ya Es que con las pistolitas No se puede hacer nada brother Denme uno Ahora sí que Una P90 wey Un chaleco Un casquito No Ni traía chaleco eh wey O sea ni traía chaleco Traía casco Pero no chaleco Así que Pues es que soy el mejor brother Soy el mejor carnal Vámonos Vámonos Dura banda Esta ronda la ganamos Ahora sí que Yo me pregunto Dónde andamos Wey ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Mira 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 Ah huevito Con Katsu Maestro eh Ya te vi Wey Ya te vi Carnal Ahora sí que Ahora sí que Ya te vi Brother Eh ¿Por qué te vas wey? Eh Eh Órale Hijo de su madre No yo con P90 Soy una bestia wey O sea de verdad Brother Muerto carnal Creo que me llevé yo la kill Así que Vamos a llevarnos Estas varitas Mira dejaron aquí Hongos wey Oye Está bien eh O sea De que dejen así Los hongos para el equipo Voy a aventarles Granaditas gente Para que salgan De sus cubículos A la banda Mira Pues sí sirvió Más o menos eh wey O sea sí Sí se fue corriendo El vato con skin De De morra O la morra Con skin de vato Alley Órale Órale ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? Wey ¿A dónde? Wey ¿Qué pasa si te subes a esto wey? Ah no te puedes subir Y yo me quería Ya me quería suicidar Gente Más que lo rematen Por ahí ¿Ya lo remataron? No ahí está Falta uno Uno más One more kiddo Ahí estaba Ahí estaba Acá adentro wey Where is this kiddo? Ah buena 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 wey Una ronda más gente Y ganamos esta partida Con la nueva skin De Lucky Royale de oro No Ya déjenme en los comentarios Si ustedes ya se sacaron Esta skin Manda Si se pudieron ahorrar su oro Para poder sacarse esa skin O si no O si no se ahorraron su oro Y ahora van a tener que esperar A que tengan oro Lo que se me hizo chido Es que me la consiguieron Así que Gratis wey Ni siquiera tuve que gastar oro Porque Como me ahorré todos los vouchers De De oro Pues literalmente Me salió con esos vouchers Con O sea fue gratis Pero 100% No me tuve que gastar ni el oro Que Está muy bien Porque el oro en realidad Aquí lo puedes utilizar para Ya sabes Para desbloquear más espacios De habilidades Con Ciertos personajes Entonces me Me alegro mucho De que no me haya tenido que gastar Mi oro wey Realmente Porque pues si Si tienes ciertas utilidades Mejores Que simplemente Usarlas para Que te den el look y royal ¿No? Porque no se necesita en realidad Si te ahorras los tiros Te sale rápido Y sin necesidad de gastar oro wey Es lo que me he dado cuenta Así que Consigan las skins Sin gastar su oro Anda Mira aquí está un vato Déjame la kill Por favor Vamos a destruirle wey Uy se puso como 20 para desbloquear el vato Vamos a destruirle completamente Venga chavales Oh Hicieron el bug de las granadas wey Que de hecho este video Creo que lo están viendo un día antes De que suba un video gente Bueno no 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 Ya me acuerdo que no wey Pero pronto voy a subir un video así Hablando sobre bugs de Free Fire Que están chidos Y que pueden ser útiles para Para jugar más chido Más chido arriba Salta un Aquí está Aquí está el vato What the fuck Se quedó buggeado wey What the fuck Se quedó buggeado wey What No se mueve What Qué pedo gente Qué pedo ¿Qué pasa ahí? Bueno queda uno Wey ya lo vi ya lo vi Ese es mi kill wey Ese es mi kill Aquí está wey Aquí está arriba Mira 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 nada más Mira nada más Lo hago No 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 que pedo Nos mata Ah no si lo mata wey Pensé que había matado al de mi equipo Ahí Bueno me va a curar Mira Ah wey Eso es todo brother Para poder bailar wey Woo Woo No 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 No